No puedo creerlo, Vicky. No puedo creer que hayan subido esto. Es una falta de respeto a lo que están haciendo. No lo puedo creer. Los voy a demandar, te lo juro que los voy a demandar. Esto nunca pasó. O sea, hoy es mi cumpleaños. Qué bonito regreso de cumpleaños fue. El lunes 7 de junio del año del 99 fue un día oscuro para México. Paco Stanley, el reconocido actor, comediante y conductor, había sido asesinado afuera del restaurante El Charco de las Ranas de la Ciudad de México. La investigación del crimen provocó muchas controversias y rumores de los posibles culpables. Sin embargo, como ya sabemos, no se logró esclarecer la verdad con claridad ni encontrar a los verdaderos responsables. Más de dos décadas después del acontecimiento de Paco, todos los involucrados han resurgido debido al estreno de la serie Quién lo mató. La historia, como te lo puedes imaginar, ha sido un éxito rotundo, inmediato en la plataforma, provocando un nuevo interés por la vida y la pérdida del conductor. Todos aún recuerdan a quienes se señaló como los posibles culpables. Y una de ellas fue Paola Durante, quien ganó fama tras participar como bailarina en el programa Una tras Otra de Paco Stanley. Pero la edecan no solo destacó por su carisma y su rubia cabellera, también encabezó los titulares de la época tras ser señalada como sospechosa del asesinato del conductor junto a otro integrante del show, Mario Besares, del que por cierto ya hemos hablado antes. Si no lo has visto, puedes encontrar en mi canal de YouTube dos videos anteriores a este. ¿Pero realmente Paola Durante tuvo algo que ver? ¿Por qué la siguen señalando cuando al parecer no tuvo nada que ver? ¿Por qué estuvo tras las rejas? ¿Qué hizo ella en contra de Paco? Pues bueno, avancemos para entender y conocer esta cara de la moneda en el caso de Paco Stanley. Paola Durante nació el 17 de abril del año del 75. Si bien casi toda su vida la transcurrió en el país mexicano, en la realidad su origen fue en la ciudad de Montevideo, en Uruguay. Sin embargo, llegó a México cuando era una niña. Desde pequeña, su madre supo que Paola tenía un especial interés por el medio artístico. Le fascinaba pasar horas viendo las telenovelas del momento y deseando ser como aquellas mujeres de la época. Su primera cercanía en lo artístico fue como modelo y porrista para el equipo de Béisbol de los Tigres. Su rubia cabellera y sus ojos brillantes llamaban mucho la atención, pero por sobre todo su gran sonrisa que siempre mantenía en su rostro. Todo parecía ir bien en la vida de Paola, lamentablemente no todo fue fácil. A sus tan solo 15 años se convirtió en madre de una niña a la que llamó Stephanie. Si bien este fue un golpe duro, no la detuvo. Al contrario, la llenó de valor por lo que buscó trabajo en televisoras y proyectos de publicidad para solventar los gastos de ambas. Su perseverancia la condujo a la famosa TV Azteca y tras varios castings, Paola logró conseguir el papel de decán en un promocional. Según la serie, ¿Quién lo mató? Durante el casting, Besares se quejó de sus brackets y le preguntó despectivamente si se quitaría esos fierros. La bailarina reaccionó con enojo e insultó al conductor antes de salir indignada de la habitación. Además, su actitud agradó a Paco, por lo que consiguió el trabajo y se incorporó al elenco de bailarinas del programa. En cambio, la versión de la Paola a real fue totalmente distinta. Según ella, dejó fotos en las oficinas de TV Azteca y a la semana la invitaron para participar en un comercial con Paco Stanley. Paola vio llegar al conductor junto con Mario, luego grabaron el promocional y el conductor la invitó al casting para el programa. La joven no tenía mucha fe. Había muchas jovencitas altas y hermosas, por lo que pensó que elegirían a otra en su lugar. Pero para su sorpresa, cuando llegó a su turno, el conductor le informó que estaba contratada debido a que ya había hecho el comercial. Finalmente, la joven se sumó al equipo del programa, una tras otra. Liderado por Paco, su carisma y su ingenio la convirtieron en una figura prominente en este espacio, ganando la simpatía del conductor y convirtiéndose en una de sus favoritas. Pero ser la favorita no era todo beneficio. Si bien Paco era respetuoso con las demás bailarinas, con Paola era distinto. El conductor había intentado en varias ocasiones invitarla a salir, a tomar un café. Sin embargo, ella no quiso mezclar el trabajo con lo privado, por lo que rechazó a su jefe en varias ocasiones. Era muy coqueto, no se le iba una. Bueno, yo sí. Él le tiró la onda a todas. A mí me tiró la onda varias veces, a Shakira, a Thalía. Siempre que pasaba una chica le cerraba el ojito. Era demasiado coqueto. Por el rechazo provocó que el conductor le dejara de hablar. El resentimiento por ser rechazado lo llevó a tener un trato más hostil con la EDECAN. De hecho, en una entrevista para el programa Tras las Rejas en el año 2013, aseguró que, como consecuencia de su negación, el locutor le prohibió tener novio. Incluso la alejó del sobrino del presentador porque empezaba un vínculo amoroso con él. Poco a poco, los malos tratos habían pasado a mayores, por lo que Paola denunció en la procuraduría los mensajes de Paco donde la invitaba a salir. Al otro día, lo mismo. Y al otro día, me escondo en el fuego. Porque dije, no, ya. Salgo, me cacha y me agarra del cuello y me dice, te dije que íbamos a tomar un té. Y vas a tomar un té conmigo. A pesar de que fue así, no fui a tomar el té con él. Si bien la actitud del conductor la hizo pasar por un mal trago, sus días en el programa fueron un gran momento. Paola sentía que estaba a punto de catapultarse a la fama y convertirse en aquella estrella que tanto había soñado desde pequeña. Lamentablemente, como ya sabemos, lo que le pasó a Paco echó para abajo su ascenso. Todo su esfuerzo se escurrió de sus manos de un momento a otro. De repente, la joven, con sueño, se había convertido en la mente intelectual, en el asesinato del querido presentador. Pero, ¿qué ocurrió aquel día? ¿Por qué la decana estaba implicada? El 7 de junio del año del 99, después de la transmisión del que sería su último programa matutino, Paco fue desayunar al restaurante El Charco de las Ranas, en compañía de Mario, su colega Jorge Gil, el chofer Jorge Garza Escandón y sus escoltas. Luego de pasar un tiempo ahí, el grupo salió del restaurante y esperó arriba de la camioneta que Besares saliera del baño. En ese momento, y de forma inesperada, fueron atacados por sujetos armados. El comediante recibió cuatro impactos de bala y perdió la vida al instante. En el lugar también falleció un hombre por una bala perdida y tres personas más resultaron heridas de gravedad. Al mismo tiempo que ocurría la masacre, Paola se encontraba en compañía de sus compañeras del programa y de la coordinadora de vestuario mientras compraban ropa. Aunque en muchos otros videos comentaron que estaba en el charco de las ranas. De igual forma, en ese momento sonó el teléfono de la coordinadora. Las bailarinas vieron cómo palideció por lo que estaba diciendo la persona del otro lado del teléfono. Una vez cortó, la mujer entró en una crisis y les ordenó que volvieran a las oficinas del canal porque le habían quitado la vida a Paco Stanley. Para Paola, esta noticia fue tan choqueante que en ese momento ni siquiera lloró. No podía creer que el famosísimo conductor se hubiera ido para siempre. Así que una vez que llegaron a Tevi Azteca, vi una enorme foto de Stanley. En ese momento cayó en la cuenta de lo que había ocurrido y se había quedado sin trabajo, provocando un llanto imparable. Llegué y vi una foto enorme de él afuera del foro. Y fue tan impactante para mí verlo que dije, me quedé sin trabajo. Se murió el jefe y me quedé sin oportunidades para estar en la tele. Más tarde se presentaron al entierro para darle el último adiós al conductor. Sin embargo, su hijo les pidió que se fueran sin permitirles despedirlo. Y cuando entramos, que fueron horas para poder entrar a la urna, el hijo mayor nos dice, ustedes son los simples ricanos. Perdón por lo que voy a decir, pero nos dijo, ustedes son un m**** y no los quiero ver aquí. La despedida de Paco fue dolorosa para todo un país. Esto ya lo sabemos. Había paralizado al mundo del entretenimiento. Mientras todos lloraban su muerte, las autoridades por otra parte comenzaron con la investigación. Todos se preguntaban una y otra vez, ¿quién había sido capaz de quitarle la vida a tan querido artista? Costaba creer que tuviera enemigos. Así, en un inicio se pensó que pudo ser un intento de privación de la libertad o un robo que terminó mal. Pero el caso se complicó y las autoridades concluyeron que el crimen organizado podría estar involucrado. Por lo que la imagen carismática de Stanley se sometió al escrutinio público y todos comenzaron a mirar con ojo crítico a sus colegas más cercanos. Además de su compañero de equipo, Mario Besares Maguito, Paola Durante también fue señalada como posible sospechosa del crimen. La pérdida de Stanley marcó el inicio de un capítulo oscuro en la vida de la modelo. Semanas después de los hechos, se vio envuelta en el proceso de investigación. La joven no podía entender por qué la estaban involucrando en este acontecimiento. La llevaron a declarar en solitario, enfrentándose a preguntas sobre su relación con Stanley y con Maguito. La acusaron de ser amante de Mario y de confabular con él contra Paco. Sin embargo, la joven bailarina no tenía ningún abogado que la defendiera de los ataques de las autoridades. También se la acusó de tener una relación con un mafioso y que Stanley tenía deudas con el cártel, por lo que ella había ayudado a su supuesto amante a cobrar venganza. Paola, a su vez, fue llevada a la cárcel por un presunto testigo que la identificó como la responsable de esto y permaneció tras la reja durante casi un año y medio, al igual que Mario Besares. Entre ellos, Paola Durante, quien fue implicada tramposamente como sospechosa del crimen y enfrentó los más pavorosos días de su vida en el penal de Santa Marta, Acatitla. Sin que pudiera evitar el escrutinio público que ya la había etiquetado como la responsable, Paola Durante fue acusada de homicidio calificado, tentativa de homicidio y lesiones calificadas. Por su parte, Mario fue señalado como el responsable de entregar a su amigo motivado por supuestas diferencias personales, mientras que a Paola se le investigó por un supuesto vínculo con los hermanos Amezcua, líderes del cártel de Colima. Esta teoría se respaldó gracias a la declaración de un cocinero que compesó en su estadía en la cárcel que había trabajado para los hermanos Amezcua. Según su declaración, el testigo había visto a Paola platicando con ellos en el reclusorio sur y que ellos le dijeron a la bailarina, tienes que seducir a Mario Besares para que ponga a Paco. Según Paola, este cocinero fue el único que declaró en su contra sin ninguna prueba y que por culpa de sus falsas declaraciones terminó tras las rejas. Pero finalmente la modelo, quien entonces tenía 24 años, fue acusada de participar en el asesinato de Paco Stanley y condenada a prisión. Aunque la entonces Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal imputó a los sospechosos por el cargo de homicidio calificado, un año después el panorama cambió. Resultaba que el cocinero de nombre Valencia finalmente aseguró que fue amenazado para que testificara en contra de Besares y Durante. Según su nuevo testimonio, el fiscal Castro había mandado a su secretario de nombre Joaquín para obligarlo a mentir en sus declaraciones. Si no obedecía, le daban cuello a él y a su familia. Así que después de que esta hipótesis se viniera abajo, continuaron las especulaciones de los nexos de Stanley con el crimen organizado. Muchos creían que él era el que en realidad tenía relaciones con los narcos, sin embargo no se encontraron evidencias que ayudaran a esclarecer el caso que parecía estancado. Así, tras una ardua investigación dirigida por el fiscal Samuel del Villar, se desestimaron las pruebas en contra de Mario y Paola, por lo que se ordenó su inmediata liberación. Fue así que Mario Besares y Paola Durante fueron liberados y desestimados de todas las acusaciones por el crimen del conductor. Y como te puedes imaginar, ambos saltaron de felicidad mientras todavía estaban tras las rejas. Ese día que era de la sentencia, se acerca el juez y dice, voy a actuar conforme a la derecha. Y María y yo nos volteamos a verle, ¿sí? Y mi hermana me dice, ¡yes! ¿Y qué? ¿Que de libertad? Ya cuando dijeron, Mario, que bajo, no por qué decir con duda, no sé qué fue, pero queda en libertad. Bueno, ya grité, ya dije, ¡nos vamos! Su liberación fue transmitida de hecho en televisión. Todo un país estaba atento del dictamen del juez. Muchos festejaron que se había hecho justicia. Yo me con sentimientos encontrados de, por fin voy a salir, pero dejo a gente en línea acá adentro. Pero el momento más hermoso de toda mi vida fue cuando era mi hija. Finalmente, como te digo, la bailarina recuperó su libertad. No obstante, el daño que esta acusación sin fundamentos ocasionó hizo que su imagen fuera arruinada, lo que le complicó conseguir un trabajo, pues el público siguió poniendo en duda su presunta complicidad en el caso. No fue la única que padeció su cautiverio. Su hija Fanny fue una víctima colateral de semejante injusticia. No solo tuvo que soportar la mirada y los rumores de su persona, sino que también los fantasmas de su pasado en la cárcel. Y es que su estancia tras las rejas no había sido para nada placentera. Más de 20 años después, Paula finalmente reveló las historias más escalofriantes que tuvo que soportar tras las rejas. Que fue algo muy feo, que vivimos en la cárcel y que nos lastimaron. Nos hicieron daño a cada uno de esos personajes. Que no se dieron cuenta que no éramos personajes, éramos seres humanos. Paula reveló varias cosas que nadie sabía. Una de ellas fue que durante su estancia en prisión, la ex-EDECAM fue protegida por una mujer que era conocida en el exterior como la narcosatánica. La anécdota había sido que Paula se había topado con una mujer de 1,80m de altura, de cabello largo y ojos como amarillos. La mujer se le había acercado y le dijo, ¿Qué onda? Soy Sara Aldrete, soy tu madrina y yo te voy a proteger. Y pues esta mujer se presentó como la narcosatánica. Luego la llevó a todos los dormitorios para que conociera el reclusorio. Esta chica tocaba las puertas y decía, yo soy la madrina de ella, para que todas supieran que no tenían que meterse con Paula. Que hasta el día de hoy la famosa mujer que la protegió sigue tras las rejas. Pero esa es otra historia que puedes encontrar un video de esta mujer o de los narcosatánicos en mi canal también. Pero bueno, regresando, si bien Paula había sido intimidada y hostigada por otras rejas, la protección de esta inquietante mujer hizo que sus últimos días en prisión fueran más llevaderos. No obstante, la historia más cruda de todas fue sobre la vez que terminó con la mandíbula desfigurada y la tuvieron que someter a una cirugía maxilofacial. Lo anterior lo contó Maxine Woodside en su programa de radio, Todo para la Mujer, en donde comentó que dicho resultado sucedió porque le quitaron los brackets con una pinza. Según Maxine, Paula le confesó que cuando entró a la cárcel ella traía frenos, que durante su trabajo con Paco se había negado a quitarse a pedido de besar, es lo que te platicaba, sin saber que en la cárcel sería un problema muy doloroso. Porque luego de este traumático suceso, se la conoció en prisión por tener la mandíbula dislocada y los dientes rotos, ante el insoportable dolor, pues la tuvieron que operar de urgencia. A su vez en redes sociales también ha causado revuelo la caracterización de Paola a manos de la cantante y actriz Belinda y todo lo que se narró en el polémico episodio 5. Cosas como su estadía en la cárcel, la forma en que fue golpeada con una cobija o la relación que forjó con varias de las presas. Que de cierta forma la serie retrató la cárcel como algo cálido e incluso la celda como acogedora y con las presas trabajando en un mural, como si quisieran romantizar el hecho de estar en prisión o estar encerradas. Sin embargo, Paola declaró que en contraste con lo mostrado en la serie, la prisión había sido un lugar mucho más gélido, sin vida y bastante amenazante. Durante contó que a su llegada muchas presas le gritaban cosas e incluso no la dejaban pasar, ni con ayuda de las custodias pudo evitar los ataques. Así, una vez que llegó al reclusorio, vio a todas las presas pegadas en la rejilla y decía Ya llegó, ya llegó la güerita, no manches mamacita. Y es que como te puedes imaginar, Paola estaba asustada de entrar en este lugar, por lo que le pusieron custodias. Aún así, pues no pudo evitar ser tocada y que le dijeran al oído Yo maté, yo degollé, te voy a explicar cómo lo hice. Cosas de este estilo macabras. Pero Paola reveló también que cada celda del reclusorio era compartida por cinco personas y su caso no había sido la diferencia. Su vida al estrellato o fuera de la cárcel no hizo su vida en la cárcel más fácil. A su llegada la declararon la jefa de piso de su celda. Esto no significaba que era la jefa de sus compañeras, significaba que Paola era la que iba a dormir en el piso. Sin poder protestar por miedo a que le hicieran algo, así durmió en un colchón con un hule y cinco obijas, temblando de frío por lo helado del suelo y sin tener más nada con qué taparse y así transcurrió sus días como presa. Los días traumáticos en la cárcel quedaron en el pasado, como te digo, de Paola, pero el estigma de haber sido sospechosa de algo que ella dice no cometió, aún la persiguen como una mancha imborrable. Paola ahora quiere desenmascarar a Jorge Gil y su relación con la muerte de Paco Stanley. Y es que a través de su canal de YouTube dio sus primeras impresiones sobre la serie. ¿Quién lo mató? Paola dijo que le resultó impactante porque abordan una etapa de su vida que disfrutaba mucho, esto antes de que le quitaran la vida a Paco. Sin embargo, aseguró que la serie pasó por alto muchas cosas y no estaba dispuesta a callarse en especial sobre Jorge Gil. Respondió a una serie de preguntas que los espectadores se planteaban en redes luego de ver los capítulos, una de las interrogantes que más se repiteara por qué Jorge Gil la afectó tanto. Según ella, Paco Stanley no permitía la convivencia de las edecanes con el resto de la producción, por lo que prácticamente no cruzaba palabra con él. Sin embargo, el testimonio de Jorge Gil fue clave para que la entonces Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal la vinculara junto a Mario Besares. Según Jorge, dijo en su libro que cuando yo lo fui a ver al hospital, porque cuando le dieron el balazo, la verdad es que habían dicho que Jorge Gil había muerto. Entonces ya llegamos y estuvimos con él, lo vi muy serio, obviamente estaba atravesando por un momento muy feo. Y después él dijo en su libro que yo me acerqué y súper nerviosa, le dije, oye, ¿qué viste? Jorge, viste algo, por favor, te dejo mi tarjeta, si viste algo, por favor, dime. En ningún momento tuve esa relación con Gil, nunca le dije nada. Paola aseguró que entre Jorge y Mario había una enemistad. Según ella, Jorge lo amenazó en una de las audiencias que duraba 24 horas, sin ir al baño, a veces comían, a veces no. Ese día estaban ella y Mario del otro lado de las rejas cuando el hombre se acercó. Y veo acercarse a Jorge Gil y le dice a Mario, no te la vas a acabar, te voy a unir, de que no vas a salir. Cuando escuchó la amenaza, ella gritó y le dijo al juez lo que estaba sucediendo, pero pues nadie le hizo caso. Y en eso luego Mario contraatacó y dijo lo siguiente, sí, atrás de una reja, qué fácil. Actualmente la bailarina mencionó que tuvo un encuentro desafortunado con Jorge, quien al día de hoy enfrenta desafíos en su salud, por lo que debe usar una silla de ruedas. De hecho, en un evento Paola cruzó miradas con Jorge. Luego este hombre hizo un escándalo para que la sacaran, lo que provocó que finalmente la echaran del evento porque, según él, no se merecía estar ahí. Paola obviamente se sintió extrañada por la actitud de su ex compañero, por lo que intentó adquirir su libro Mi Verdad. Sin embargo, reconoció que finalmente no lo consiguió debido a su alto valor. Paola no solo arremetió también contra Jorge. La ex edecán reveló que, previo a ser encarcelada, el sobrino de Paco, con quien mantenía una relación amorosa, le dio la espalda y rompió su noviazgo, por lo que no contó con su apoyo y testimonio durante el proceso penal, lo que pudo haberle ayudado a evitar la cárcel. A su vez, cuando la bailarina se enteró de las acusaciones en su contra, le habló al sobrino del conductor y le dijo lo que estaba ocurriendo, a lo que el hombre le colgó el teléfono, la bloqueó y le dio la espalda. Luego de sus confesiones tras años de silencio, las reacciones en redes sociales nos hicieron esperar y los internautas enviaron mensajes de apoyo, demostrando que estaban de su lado. Actualmente, Paola Durante ha preferido mantenerse alejada de los medios, sin embargo, ha utilizado sus vivencias para dar a conocer su versión sobre lo ocurrido. Fue Belinda quien fue la encargada de darle vida a Paola Durante en la serie sobre el asesinato de Paco Stanley que lleva por nombre quien lo mató. Sin embargo, la verdadera Paola no quedó muy conforme con el resultado, sumando el hecho de que jamás estuvo de acuerdo con que se hiciera la serie. La modelo alegó que la actuación de Belinda no le gustó, sobre todo porque hizo una mala parodia de ella, señalando que muchas de las formas de hablar del personaje en la serie no se asemejan a cómo hablaba ella en la realidad. En su libro, No es color de rosa, Paola también describió cómo fue su vida tras las rejas. Además, planea hacer una serie sobre el asesinato de Paco y las inconsistencias en el proceso penal. Que de acuerdo con la modelo y ex-edecán del presentador, este material lo lanzaría por medio de YouTube. La serie llevaría por nombre la verdad durante el silencio. La ex bailarina quiere revelar las verdades omitidas en el caso, pues está convencida de que sus declaraciones no fueron tomadas en cuenta por los medios, algo que la perjudicó profundamente. Paola a su vez ya interpuso una demanda contra Prime Video México y el productor de la serie quien lo mató en la demanda se acusa a la producción de revictimizar a Durante e incitar al odio de manera indirecta a su audiencia para que sea atacada, denigrada, así como objeto de injuria. Paola también sostiene que la serie presenta información inexacta y perjudicial que afecta su reputación, su dignidad, su imagen y carrera profesional. Asimismo, considera que está desinformando a la audiencia. Hasta el momento, ni Prime Video ni el productor de la serie han emitido declaración oficial en respuesta a esta demanda. Paola logró reconstruir su vida haciendo cambios significativos. Hoy en día disfruta de su familia y trata de dejar atrás aquel oscuro pasado deseando que finalmente se le dé el descanso mediático que merece y se deje de acusarla de un crimen que nunca cometió. Pero aquí la pregunta es, o las preguntas son, ¿ustedes qué creen? ¿Realmente Paola Durante tuvo algo que ver con la muerte del conductor o solo fue el chivo expiatorio de personas con mucho poder que aún siguen en libertad? Me lo dejas en los comentarios. Gracias. 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 Gracias.